Un año después de su creación, la Unidad de Alimentación Escolar consolida su impacto positivo en el fortalecimiento del programa de alimentación escolar, ayudando a la prevención de la deserción y a consolidar trayectorias educativas completas de los estudiantes colombianos. Con esta apuesta del gobierno del presidente Iván Duque, hoy es posible hablar de un incremento de los recursos del PAE para las entidades territoriales certificadas en educación, así como el aumento en la cobertura total y la cobertura rural, llegando a más niños y jóvenes a lo largo del país. Hemos visto cómo este aporte alimentario ha ayudado a una mejor calidad de vida, tanto de nuestros estudiantes como de sus familias. Nos sirve mucho para la alimentación del niño en casa, en este momento pues que estamos necesitando todos. Un programa que es muy completo en sus productos que contiene. Nos sirvió mucho para nuestras familias y nuestros hijos. Aumentamos los días promedio de atención anual y el trabajo continúa para cubrir todo el calendario escolar en 2021. También trabajamos por la transparencia en la contratación, la eficiencia en la financiación y para garantizar la continuidad, calidad e inocuidad de la alimentación escolar, proponiendo modelos de operación que fortalezcan la territorialidad en esta materia. Hicimos equipo para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, además de realizar la gestión financiera, de planeación, administrativa, de adquisiciones y de talento humano. Ha sido de mucha ayuda para nosotros, recibir lo mensual y pues saber que el gobierno con uno, que no lo abandona. Gracias a la creación de la unidad de alimentación escolar, se fortalece la transparencia en el programa de alimentación escolar, logrando llegar a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país, impulsando los territorios, fomentando estilos de vida saludables y apoyando los proyectos de vida de nuestros estudiantes.